México debe respetar el principio de no devolución, y analizar eventuales solicitudes de refugio de integrantes de la caminata del migrante, que salió de Honduras hacia Estados Unidos el pasado fin de semana, consideró Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. México tiene que respetar el marco jurídico, pero esto implica revisar los casos y atender el principio de no devolución, cuando corren un riesgo las personas en su lugar de origen, dijo en entrevista al término de la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El ombudman nacional dijo que en esta materia, el gobierno mexicano también está obligado a ser congruente y brindar a los migrantes centroamericanos, cuando lleguen a la frontera sur del país, el mismo trato de respeto y humanidad que exige para los connacionales en Estados Unidos. México está obligado a ser ejemplo en derechos humanos, CID del comisionado presidente para América Latina, y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, CID A. Doctor. Víctor Hugo Gutiérrez Yañez, exhortó a autoridades que migrantes tengan garantizado su tránsito por territorio nacional. Es necesario que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno cumplan con lo que mandatan los artículos primero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales garantizan los derechos de todas aquellas personas que se encuentran en territorio mexicano, y además, el Estado mexicano deberá pegarse en su totalidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, de 1969, suscrito por México en 1978, puntualizó Gutiérrez Yañez, República Chiapas, en alerta por caravana de migrantes hondureños dijo que México está obligado a ser un ejemplo de unidad, de hermandad y de respeto en materia de derechos humanos para América Latina y el resto del mundo, ya que siempre ha demostrado ser un país de fronteras abiertas para el resto de los pueblos latinoamericanos cuando éstos padecen crisis. El comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana, agregó que América Latina vive de nuevo tiempos difíciles en materia de derechos humanos, y que es hoy, cuando existen mayores garantías, que resulta fundamental salvaguardar la vida humana y fortalecer la ayuda humanitaria. Mundo detiene en la organizador de caravana de migrantes tras amenaza de Trump Sociedad Policía Federal no detendrá caravana migrante, Maneli Castilla.